Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty, pero esta vez estamos en Infinity Warfare y no en Black Ops 3, que estamos aquí en la beta, madre mía y soy nivel 30 que es lo máximo, y nada pues es el segundo finde de beta, el juego no sé cuándo sale exactamente el día, pero bueno, digo, mirad eso de ahí arriba a la derecha, que no está en Call of Duty, las llaves son como los criptos para ver suministros y las ruedecitas para abrir, para craftear armas, así que lo vamos a hacer que te dan no sé cuántas al día, creo que son 90 llaves al día, y lo otro no lo sé, pero tenía 1500 y ahora tengo 1900, supongo que 400 y pico, se viene aquí y lo que quería era mejorar la cava a nivel legendario, que lo que te da, son, bueno, costan 1600 y reduce his spread, stocks with laser sight, o sea que creo que tiene un láser o algo así, y refresher, que cada 5 kills, te ha, eso, cada 5 kills te, una letal y una táctica te las, o sea, si las has tirado en oraciones, cada 5 kills, te la da, y además le aumenta 4 la cura, así que creo que será, a ver, por eliminación, la precisión, creo, así que bien, no gastamos las 1600 rueditas, que eso cuando salga el juego, pues nada, simplemente, eh, como se dice, no lo tendré, así que vamos, abrir 3 suministros, a ver si toca algún arma épica, por favor, que es que, si toca la cavar épica, chaval, es que la, para mí la cavar es la mejor, épica, wow, pero la ola, madre mía, la ola es una, un buen, una tarjeta de visita, o un emblema, no, una tarjeta de visita es, así que bueno, vamos con el segundo, por favor, que toque épico, algún épico, y, nada, como es un raro, tío, vale, además, 112 ruedecitas, vale, vamos a abrir otro, eh, what, ah, vale, sí, ahí está, perfecto, una común, una rara y una épica, otra rara, pues nada, nos ha tocado la cavar con, ah, la azulita, que ya la teníamos, pues nada, y como ya la teníamos, nos dan 30 ruedas extra, más 15 que nos da el suministro, y 10 porque ya tenemos también la RPR Evo, así que bien, chavales, estos no os los recomiendo para nada abrirlos, vamos a ir a encontrar partida, así que a ver, no tengo que enseñar nada, ah, espérate, sí, mira, trade classes, espérate, que tengo que cambiarla, tengo por aquí la cavar con estos tres accesorios, empuñadora, se lo voy a quitar y le voy a poner desenfundado, con esas tres, eh, ventajas, y, aquí tenéis que darle, y tenéis que, veis, que tengo todavía con la azulita, que es la rara, pues tenéis que darle para la derecha, porque si no, no la tenéis, y ahí está, te la equipas, pum, la legendaria, y la tengo yo con este camuflaje, que es el segundo, uh, qué guapo este, es el segundo, y eso, ya tenemos la legendaria, que nos da cada cinco kills, nos resetea, o sea, nos vuelve a dar las granadas, así que vamos a darle un duelo por equipos, chavales, y a ver qué mapa toca, y ahí ya han subido el máximo de nivel, chavales, hay dos niveles 32, pero what the fuck, por qué, bueno, nada, chavales, perfecto, estamos en partida de throwback, parece que está empezada, pero bueno, no pasa nada, espero que no mucho, por favor, vale, perfecto, y vamos a probar la cavar, que la verdad, me están invitando ahí un grupo, mis amiguitos, me parece la mejor arma, ya os lo digo, y nada, pues yo no sabía que era nivel máximo 30, pero parece que no, que es 32, y nada, en este fácil, en este juego, luego como revienta, me parece un poquito más fácil que en Black Ops 3 sacarse las rachas, mira, este tío va a venir por aquí, así que a ver si les espero, vale, mis compañeros que están metiendo mucho en el respawn, a ver si lo mato yo, porfa, vale, asistencia por lo menos, y creo que estarán respawneando por aquí, ya os digo que este es el mejor fusil, y es que me parece la mejor arma, tío, vale, por aquí hay uno, ahí está, lo reventamos, perfecto, por aquí van a ser espawnear, vamos a retirar la bomba nuclear, que las piñas son malditas bombas nucleares, ya os lo digo, a ver, vale, mira, viene uno, lo explotamos, perfecto, me faltan, ue, compañero, vale, le ruseo, no, me he enganchado, me he enganchado, y compañero de la espalda, no lo pudieras matar un segundito antes, bueno, no pasa nada, vamos perdiendo, la racha que más me gusta, ya os lo digo, que es el Warden, el Warden que es como si fuera un espectro que, ala, que mala suerte, loco, pues nada, que es como si fuera un espectro, pero además lanza misiles, vale, están por aquí algunos, vale, mira, matamos a ese, perfecto, nos venimos por aquí, a ver si por aquí spawnee a alguien, vale, parece que no, me voy a venir por esta zona, que no ha venido nadie en todo el rato, vale, saltamos por aquí, tiramos una granada por allá, vale, a ver, vale, vienen dos, un poquito de pepire, han subido aquí arriba, le doy en la cabeza y no lo mato, vale, pues les voy a venir por aquí, a ver si les pillo por la espalda, hola compi, eh, me voy, que hay dos, Johnny corre, me habrá ruseado, vale, míralo, free fire, y te mato, perfecto, vale, cuidado que hay otro, allá arriba que acaba de subir, vale, míralo, eh, ¿por dónde se ha ido? ¿Está aquí arriba todavía? ¡Eh! Me había bajado, tío, qué mala suerte, mira que me saco las rachas en casi todas las partidas y matan un montón, la verdad, porque las han mejorado en el primer finder, no mataban casi nada, vale, a ver si soman algunos, vale, venga, compi, cuidado, no lo he visto, tío, por estar apuntando a un lado y al otro no, pero bueno, como estoy haciendo un vídeo y me llamo Johnny, seguramente sea por eso, no me las voy a sacar las rachas, a ver si hay nadie por allá, y bueno, es la primera vez que pruebo este arma, o sea, la legendaria de la Kabar, la Kabar es la arma que siempre uso, que es la que más me gusta, sinceramente, este tío, ¿dónde está? Eh, está hacia arriba, eh, pues, o si no, ¿dónde está, tío? Vale, compi, míralo, perfecto, madre mía, que casi me mata, y el otro, vale, el otro está arriba, a ver si sale, vale, compi, déjamelo matar a mí, porfa, no, uh, chaval, casi llego, vale, y tenemos la especialista, que me parece el mejor especialista del mundo, porque es que cada vez que matas a uno, es que, buah, te entra un, no sé, unas ganas, pero que flipas, vale, está por aquí, a ver si se asoma, 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 o lo han matado, no entiendo qué pasa, vale, a ver, nadie por aquí, a ver si vienen por aquí, mira, dos tíos, what, ¿dónde está? Vale, y se me acaban las balas, lo matamos a otro, y pero aquí hay otro, lo matamos también, madre mía, qué epicidad acaba de pasar en tres segundos, vale, chavales, 25 para el bombardero, nadie por aquí, vale, matamos a uno, matamos, no lo he matado, tío, tengo el bombardero, un poquito de prefire, uh, chaval, vale, a ver, chavales, subimos aquí arriba, no hay nadie, cuidado por allá, hay uno, lo matamos, increíble, nos sacamos el guarden, la mejor racha del juego, ya os lo digo, y a ver si nos sacamos la última, por favor, que la última es exactamente, lol, la última del juego, o sea, la de 325 que me falta, no, no, aquí no lo tires, por favor, no, venga, rápido, así, es exactamente la última, de todo el juego, vale, 45 balas, madre mía, vale, a ver si mató a alguien, vale, pues no, no mato a nadie, madre mía, increíble, a ver, no, 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 por la espalda, lo mato, o sea, lo que acaba de pasar es totalmente increíble, a ver, press and hold to set guarden to sentry mode, sentry que quiere decir, a ver, tu escort mode, escort no sé lo que significa, o sea, bueno, da igual, el tío me ha matado, porque yo le estaba haciendo prefire, y he dicho, así, me voy para la izquierda, y justamente cuando paro de hacer prefire, sale, y no me saco la última racha, que todavía no la he probado, ¿sabes?, y seguramente mate mucho, gracias, por quitarmelo, no, 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 guau, que mala suerte, estaba súper tocado, eso sí, en este juego, vale, vamos, 16, no está mal, en este juego, matan, pero mucho, la gente, o sea, porque van de dos en dos esa primera, y la otra, es porque, vale, nos lo cargamos, a ver, nos ha tirado una piña, y la otra es porque, cuando te dejan tocado, estás tocado tres malditas horas, pero literalmente, chavales, tres malditas horas, hay por aquí muchísima gente, a ver si los pillamos un poquito por la espalda, porfis, que falta nada, vale, venga, eh, ¿quién me ha dado?, what, 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 ¿qué está pasando?, vale, por aquí, te mato, bien, y no sé si os habéis dado cuenta, pero a la gente, uy, casi me lo llevo, le sale una barrita roja, de que es la vida que tienen, arriba en la cabeza, que eso la verdad que me gusta mucho que lo hayan hecho en este Call of Duty, y nada, faltan cinco kills, creo que aquí puedo pillar a alguien por la espalda, a ver, nadie por aquí, nadie, y tenemos aquí a este hombre, guau, qué mala suerte, tío, no me puedo hacer esa kill, porque me han matado por la espalda, venga, que falta una, que me la puedo hacer, no, y lo bueno es que puedes matar cuando ya se ha terminado, pero claro, va a cámara lenta, y nada, 19-7 no está mal, bueno, hemos podido sacar la última racha, tío, que son, es que cuesta muchísimo, eh, es como una nodriza que cuesta, yo creo que 17 bajas o, no sé, 14-15, o algo así, pero bueno, lo que os digo, el Warden, que es como el Espectro, que es un helicóptero que va por ahí volando, que para mí es la mejor racha, mata muchísimo, y lo tienes que poner en modo, en modo que él vaya por todo el mapa, porque si la pones escolta, te escolta a ti, y solo te mata por lo que vengan por la espalda, si tienes suerte, los que tengas por delante a veces también si tienes suerte, así que eso, casi subo nivel 30 y medio, y tengo ya, y casi subo el nivel 28 de misión, y casi subo a 26 llaves, así que nada, chavales, aquí nos vamos a despedir, espero que os haya gustado mi primera partida, en Call of Duty Infinite Warfare, pero claramente, grabando, ¿no?, porque el primer fin de también jugué, así que eso, si os ha gustado, dejad un like, suscribiros, cuando perdíos ningún video más, y nos vemos en la próxima, adiós.